Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Lo estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Fue Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Yo estaba en la disco perreando 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 Yo estaba en la disco Yo estaba en la disco Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien mace chutear ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Yo me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé por qué Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó a la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo en volver Villana tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena Hey! De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Uy! Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rodeé Uy! 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 Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando